¡Es Britney, bitch! Las piernitas a sus muñecas Y pues nada más es de meter Como que el elástico Por una pierna Yo le hice un recorte de esta manera Para que cupiera ya que mi elástico estaba Un poquito grueso, pero ustedes lo pueden comprar Más delgadito o hacerle esta cortada Ya como lo que vieron Le van a pasar el elástico Por ese plastiquito No sé cómo explicarme Y con un alfiler o una aguja lo van a pasar Para que ya se enganche Como que las dos piernitas Y ya lo único que van a hacer Es ese mismo elástico Pasarlo con un objeto, no sé, puntiagudo Lo van a pasar a su lugar de origen Para que estén como que juntos Los dos elásticos de al principio Y ya nada más lo jalan un poquito Y lo único que van a hacer Ahorita no se ve tan bien Pero solamente queda hacerle un nudo Y la muñeca va a quedar muy pero muy dura Le van a poder posar Y no se ve mal O sea, es como así De fábrica vienen O sea, vean Está súper bien de fábrica Nada más el problema Es que tiene un nudo Pero no implica nada O sea, es lo mismo Solamente se le van a salir Dos, tres pelitos Pero no tiene algo más así De efecto Así que digamos Uy, se le sale Y también voy a intentarlo Con esta Claudine Y se los voy a mostrar Un poquito más en HD También está media Con las patas ahí Turulecas Así que lo único que voy a hacer Es quitarle la ropita Obviamente Y un tip Que les voy a dar Es que el cabello En vez de O sea, si está largo Como el de Claudine Pues se lo amarren Como con una liga Para que no les esté Este molestando En el proceso Esa también tenía Las ligas súper flojas Y pues sean doradas Sean del color Que sean las ligas O sea, ustedes Hagan lo posible Para mejorar sus muñecas No le va en el lado económico Y pues bueno Aquí tenemos mi elástico Y vean Como yo le estoy haciendo El huequito más chiquito Ese es el tip Que yo les daba Si su elástico Está muy grueso Vean Primero lo corté Como que a la mitad Y después le moché Un pedazo Y ya se hace más chiquito Y ya pues Esto es para que Entre Entre los plásticos De la entrepierna Entonces yo le voy a cortar Para que sea más fácil Y vean Lo voy a pasar Con cuidado De la parte grande Y en la parte chiquita Con algo puntiagudo Yo estoy utilizando Una aguja De las que están Así como que medias curvas Pero ustedes lo pueden hacer Con cualquier objeto Con cuidado Si son menores de edad Piden ayuda a los adultos Y ya lo pasan Como están viendo Una imagen ya más Más clara Y ya pues Lo único que van a hacer Es sacarlo Entonces ya lo meten A la pierna Aquí va a ser Un poquito más fácil Pero yo voy a usar La punta de un cepillo Como para que sea Pues más fácil Y no me entretenga Tanto en este video Yo lo que hice Fue hacer esto Y se pasa Súper fácil Vean O sea porque Está como que grande El hueco Así que si va a pasar Sin problemas Y solamente vamos a jalar Sin miedo Y con lo que nos sobra Del elástico Lo vamos a jalar Y vamos a repetir El mismo proceso Pero en la otra piernita Vamos a pasar el elástico Por la parte grande Y con una hoja En la parte como que Más difícil O más chiquita Lo vamos a empujar Y lo vamos como que A jalar para arriba Y pues aquí le hice Un poquito más de zoom Para que vean Que lo estoy como que Tipo jalando Y nada más Jalarlo como para arriba Igual si Ocupan como que ayuda Lo pueden hacer Con otros objetos Como Como de esas agujitas Que usan los Los que Ay no me acuerdo No No es como de doctores Sino como de Como electricistas Algo así Que es algo puntiagudo O casi casi Como los dentistas Cualquier cosita Que tengan así filosa Lo pueden pasar Pero con ayuda De un adulto Si son menores O lo háganlo Con cuidado Por favor Y pues ya Pasando ese proceso Tan complicado Porque es el más complicado Porque se te puede Como que Estropear Y pues ya Otra vez lo pasan Como les digo O sea con cualquier palito O algo Lo pasan a su lugar de origen Y lo único que van a hacer Es un nudo Súper Súper resistente O sea le jalan Le jalan O sea sin problemas Y yo hago doble nudo Para que no esté Tan bultoso Pero se vea la muñeca Como que tipo original A mi no me importan Las ligas Yo quiero mis muñecas Súper bien Posables Y no me importa Que la liga sea dorada O de que el color que sea Yo prefiero que mis muñecas Estén al tiro Pero pues si ustedes Le ven el lado económico Pues no hagan este proceso Y vean Queda como de fábrica La muñeca queda Súper Súper bien Vean Es un proceso Muy Muy Fácil O sea no ocupan Tanto material Ni nada Y como ven Las piernas quedan Deluxe Así ya puedo hacer Las poses Y las muñecas No se caen Hasta de las Repisas De las bases Y lo único que hago Es que esta muñeca La tenía hasta arriba Y pues estaba un poquito Empolvada Y lo que yo hago Cuando la ropita Está como media Empolvada Es agarrar un trapito Húmedo Y pasarle así Como que suavemente Y las pelusas Se van ahí para abajo Y ahora vamos Con Draculaura Que ahí le vamos a hacer Como que Una especie de Limpieza Pero como ya tiene Unas colitas Medias raras Yo lo que voy a hacer Es el polvo Hacerlo hacia la liga Y eso va a hacer Que se le impregne El polvo Al trapito Para el lado Que va igual El fleco va para abajo Lo cepillamos Como para abajo Las liguitas Van para arriba Van para arriba Y su antifaz Tiene pues El elástico También chiquito Pero pues Bien pobre Ya está bien grande Se le cae todo feo Y como a mi no me importa Yo le hice un nudo Para que se vea El antifaz Súper bonito Y pues el nudo Va por atrás Y la muñeca Ya tiene Su antifaz Súper bien puesto Y pues Muy bella Y el proceso Lo hice con Esas cuatro chicas Y espero que les haya gustado Les sirva de algo Estos mini tips Suscríbete Para ser parte De Y el próximo chiquito No 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 Gracias por ver el video.